Señor Jesús, comprendí que la solución solamente eres tú. Cuando te sientas solo, acuérdate de tu Dios. Él siempre está dispuesto a entregarte todo su amor. Date cuenta que el Señor Jesús es la solución a todos tus problemas. Y a las heridas que hay en tu corazón, llénate todos los días de amor y dale gracias a Dios. Cuando te sientas solo, acuérdate de tu Dios. Que Él siempre está dispuesto a entregarte todo su amor. Piensa que Él está viva, todo tiene solución. Que la solución es Cristo, que te ama con el corazón. Él es el Dios de siempre, que nunca te dejará. Si tú te decides adorarle con la verdad. Él es Jesús, el que quiere tu corazón, el que quiere darte salvación. Él es Jesús, el que quiere darte salvación. Alabando al Señor Todo tiene solución Ahora Hazlo Salta Trinca Danza La presencia de Dios Descendió sobre este lugar Maravilloso Poderoso es el Señor Jesús Gózate La solución es Cristo Que te ama con el corazón Que nunca se te olvide Que Cristo es la solución A todos tus problemas Y a las heridas que hay en tu corazón Y cuando decidas entrar Al camino de la salvación Al camino de la salvación Es para donde te vas Sin Cristo Piensa que en esta vida Todo tiene solución Él es la solución Que la solución es Cristo Que te ama con el corazón Para tu corazón Piensa que en esta vida Todo tiene solución Que la solución es Cristo Que te ama con el corazón Que te ama con el corazón Sin su corazón Que te ama con el 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 corazón